Le doy la palabra al señor Escriba. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión para abordar y contestar las distintas preguntas que se me han planteado y, además, añadir algunos elementos informativos de la actividad del ministerio que nos han parecido que son relevantes y deben ustedes conocer y podamos discutir sobre ellos. Mi presentación la voy a organizar en tres áreas que responden a los distintos ámbitos en los que hemos estado operando nosotros en los últimos meses. Mercado de trabajo, migraciones y el ámbito social, por así, en términos generales. Empezaré con el mercado de trabajo para explicar todo lo que hemos hecho en ese ámbito para abordar la situación tan complicada por la que han pasado y están pasando muchos trabajadores y empresas en España resultado de la crisis del COVID. Yo creo que es bueno empezar con una fotografía de dónde estábamos en el momento más agudo de la crisis, que fue a principios de mayo, donde conseguimos, y esto es algo que no tiene precedentes en ningún caso en crisis anteriores en España, proteger a más de seis millones de trabajadores, que significa el 30% de la población ocupada. Tres millones cuatrocientos mil trabajadores aproximadamente en ERTE, unos mil, un millón y medio de trabajadores con una prestación extraordinaria de trabajadores autónomos, novecientos cincuenta mil trabajadores que estaban protegidos por prestaciones extraordinarias de desempleo y además doscientos cincuenta mil trabajadores con la baja laboral COVID en ese momento. Eso hace más de seis millones de trabajadores. Este es el punto de partida en el que nos encontramos. Y como decía, esto ha supuesto un comportamiento del mercado de trabajo desde el punto de vista de evitar el despido y sobre todo el despido de los trabajadores más vulnerables y temporales, que quizá es bueno verlo comparando con episodios anteriores. Nunca ha habido, obviamente, una caída de la actividad tan brusca y tan concentrada en el tiempo como esta, pero sí hubo una cierta caída de la actividad. Después se prolongó durante varios años, porque fue una crisis muy larga, durante la crisis que empezó a finales del 2008, la crisis financiera, y tuvimos una caída del PIB del 4,6 en dos trimestres, los dos primeros trimestres del año 2009. En estos dos trimestres la caída ha sido del 24%, para ponerlo en perspectiva. Va a ser una crisis mucho más corta en el tiempo, lógicamente por la naturaleza, pero con una concentración de caída de actividad extraordinaria. ¿Y qué pasa con el empleo? Pues fíjense, la caída de afiliados a la seguridad social, que es la mejor proxy mensual de la caída de la evolución del empleo, cayó un 3,5% en el periodo del primer semestre del año 2009, es decir, casi muy parecido a la caída del PIB. Ahora la caída ha sido en ese periodo del 4,5% con una caída del 24, y eso es precisamente por todas las medidas de producción que hemos puesto en marcha. Otra forma de verlo es aquí, miren, aquí tiene la evolución de los afiliados, esta es la evolución del PIB, y ahí vemos la enorme caída que se produjo en el 20, también podemos ver la caída y el periodo, digamos, de depresión que tenemos aquí en este periodo de aquí. Como ven, la evolución de afiliados históricamente ha seguido una relación extraordinariamente estrecha entre el crecimiento del empleo, la evolución o caída del empleo, crecimiento del empleo, y la evolución de la actividad económica medida por el PIB. Y como ven, aquí tenemos esta enorme discontinuidad, esta singularidad, en la cual la caída del PIB va seguida mucho menos que en ningún otro momento por la caída del empleo, que ha sido mucho menor que la caída de la actividad. Esto es lo que marca, yo creo que lo que es la rapidez y la intensidad de la respuesta que se ha tenido desde el Gobierno y después con el apoyo del Parlamento, los distintos decretos, para conseguir que esta vez aguante la actividad económica y aguante el empleo y que esa característica habitual que podemos ver, que hemos visto muchas veces, de enorme destrucción de empleo, muy en línea con la actividad que tiene, esa enorme prociclicidad del empleo que tiene el mercado de trabajo español, esta vez no ocurra. No solamente yo creo que es importante que esto lo vayamos extendiendo y lo iré contando durante el tiempo, sino que esto se convierta y estamos hablando con los agentes sociales y después volveremos, digamos, obviamente al Parlamento para que lo que hemos aprendido de esta crisis en términos de modelos de ERTE, modelos en los cuales se aguanta el empleo y se mantiene la permanencia de las empresas, pase a ser un factor estructural y permanente de nuestro mercado de trabajo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y yo creo que está habiendo consenso para que eso sea así. Bien, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora nos quedan trabajadores en ERTE total, es decir, ERTE que están inactivos, estamos en 495.000 de los 3.400.000, hay 170.000 trabajadores en ERTE parcial, es decir, trabajan en tiempo parcial, autónomos con prestación a finales de septiembre había 150.000, ahora tenemos que ver en la nueva prestación dónde nos vamos, en desempleo 420.000 de los 950.000 que veíamos y en baja laboral actualmente con los nuevos rebrotes 150.000 frente a los 250.000. Eso significa que de los 6 millones, algo más de 6 millones que había, se han reincorporado totalmente al mercado de trabajo en este periodo que va desde el mes de mayo hasta el final de septiembre, 4.715.000 trabajadores, lo que hace más de 5, 4 de cada 5 de la fotografía que veíamos antes se han recuperado. Estos son los números que reflejan el esfuerzo que se ha hecho en… una vez que hicimos el esfuerzo en términos de protección de rentas, este es el esfuerzo de activación de actividad en un contexto que no ha sido precisamente fácil. Cuando discutimos esto con organismos internacionales o hacemos comparaciones con otros países, se sorprenden, yo he estado en Bruselas la semana pasada, de que teniendo en cuenta que España es un país con mayor incidencia del COVID que en otros y con mayor especialización además en sectores particularmente afectados por el COVID, como es el sector turístico y similares, este nivel de activación y el mercado de trabajo sorprende positivamente porque países con menos incidencia no lo están alcanzando. Si vamos mirando cada uno de estos elementos y empezamos por lo que es el empleo, aquí vemos cómo desde febrero a abril hubo una caída de casi 800.000 trabajadores y cómo hemos recuperado más del 50%, vemos el gráfico, y el dato del septiembre es un dato, como vemos, es particularmente positivo. De tal forma que más del 50% de los trabajadores no son los mismos necesariamente, lógicamente, pero de la destrucción de empleo que hubo en el periodo que va desde marzo y abril se ha recuperado algo más del 50% en este momento. Desgraciadamente, y aquí lo vemos, y esta es una lección, digamos, algo pendiente a resolver en nuestro mercado de trabajo, el ajuste ha sido fundamentalmente en trabajadores temporales como se aprecia claramente en este gráfico y también es verdad que hemos recuperado el término, es decir, es la variable buffer, la variable de ajuste del mercado de trabajo y aquí lo vemos una vez más con las barras hacia abajo de caída y de recuperación. Aquí lo volvemos a ver, la caída enorme de temporales y cómo los indefinidos, esto es una serie desde el año 2008, la mucha mayoría de estabilidades definidas y cómo todo el ajuste en el mercado laboral español se hace con variaciones de los trabajadores temporales y una vez más ha sido así. Esto yo creo que nos debe servir para reflexionar, intentar y bueno, el que el modelo de ERTE se convierta en un modelo permanente debería ayudar en el futuro a que esto sea así. Aquí tenemos la evolución de los ERTE en esta representación que recuerda un poco la de un candil y que de alguna forma refleja también este perfil temporal lo que está siendo la recuperación de la actividad económica, que en el fondo del empleo pues tiene que tener una relación muy estrecha con la recuperación de la actividad económica, una caída extraordinariamente brusca hasta casi los 3.400.000 trabajadores, una recuperación particularmente intensa en el mes de junio, julio y pues progresivamente vamos viendo cómo el nivel de la aceleración de la actividad va bajando de intensidad, como es lógico. Y estamos en momentos de recuperaciones ya más suaves que además han coincidido en todo este periodo que va de agosto y septiembre con los nuevos rebrotes y con algunos sectores de nuevo pues con incertidumbre. Sobre todo yo creo que lo que realmente lo podríamos ver sectorialmente, todo lo que son sectores asociados al turismo y sobre todo en islas y en grandes ciudades han sido los que al final no han podido recuperarse y mantener un nivel de inactivación importante. Pero en términos agregados de todos los sectores y de toda la economía, esta es la fotografía en la cual estamos pues en esos 700.000, de ellos como vemos pues 150.000 aproximadamente a tiempo parcial, trabajando a tiempo parcial en este momento, eso nos deja las cifras. Nosotros para que esta activación haya sido tan intensa, ya digo las referencias internacionales tan intensas ante comillas porque la situación es la que es, pero un resultado de fuerte activación, hemos utilizado dos instrumentos de incentivos. Uno, en cada trimestre coeficientes decrecientes en el periodo de abril-junio, que los hemos vuelto a poner en marcha por cierto a partir de octubre, para que las empresas sean conscientes que al arrancar un trimestre uno de estos programas de ERTE, el mes siguiente el nivel de exoneración va a ser algo más baja, de tal forma que eso en la duda ante las fluctuaciones de demanda que tenga, le genera un incentivo intentar activar más trabajadores porque, según va pasando el tiempo, el nivel de subsidio de incentivo es menor. La segunda mecanismo ha sido incentivar más en exoneraciones a aquellos trabajadores que estaban, que estaban, que se iban activando frente a los no activando. Dado que la situación es una situación en la cual tienes dudas y bajadas y subidas de demanda, lo que pretendíamos era que no hubiera muchas tentaciones a volver a desactivar y a introducir en ERTE los trabajadores y que en la duda existiera un impulso, una prima para que ello sea así. Este modelo, que es bastante singular a nivel internacional y que nos han pedido varios países los detalles porque yo creo que es un modelo que se ha podido implementar por las capacidades técnicas de la Tesorería de la Seguridad Social a la hora de jugar con coeficientes variables y también descansando mucho en conceptos económicos como de behavioral economics, tendemos a pensar que han sido muy positivos desde el punto de la activación. Ciertamente introduce presión a los agentes económicos a activarse y evita de alguna forma la acomodación en el subsidio. Esto es un tema permanente de debate cuando discutimos con ellos. ¿Y qué hemos hecho ahora? Nos enfrentamos a una nueva situación en el principio de octubre que ya es algo distinta. Tengan en cuenta que a principios de mayo lo que teníamos básicamente eran 3.400.000 trabajadores inactivos y el esfuerzo con estos instrumentos de incentivo a la activación era intentar empujarles para que ante la recuperación de la demanda y la desescalada fueran activándose. Ahora ya lo que nos queda es básicamente un conjunto de trabajadores que no se han podido activar y concentrados una parte significativa en sectores que desgraciadamente, sobre todo por las restricciones internacionales a la movilidad, pues no se pueden activar y después un conjunto de trabajadores o de empresas y actividades que ante las nuevas restricciones administrativas que se están introduciendo en distintos momentos del territorio, pues desgraciadamente pueden volver a tener dificultades para la actividad. Son dos casos distintos. Para este último caso, lo que hemos introducido son dos nuevos ERTEs. Por lo tanto, se pone el contador a cero y las empresas que crean que directa o indirectamente se ven afectadas por decisiones de las autoridades a partir de octubre pueden solicitar un nuevo ERTE y les hemos llamado una parte ERTE de impedimento y otro ERTE de limitación. El ERTE de impedimento es un ERTE en el cual simplemente no pueden desarrollar ninguna actividad, tienen que estar cerrados. Nos recuerda mucho a la situación de abril y mayo, perdón, de marzo y abril. Y aquí lo que hacemos es una exoneración del 100% de las cuotas de la seguridad social para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90 para el restante. Y después hemos creado un ERTE de limitación. El ERTE de limitación quiere decir que son restricciones administrativas no completas, por ejemplo, pues reducciones de aforo, restricciones horarias y situaciones intermedias que te llevan a una situación de actividad parcial. En esos casos hemos establecido este mecanismo de coeficientes decrecientes en el tiempo, suavemente decrecientes desde octubre a enero para generar ese incentivo a la activación según pasa el tiempo y también con la diferenciación entre empresas de 50, de menos de 50 trabajadores. Pero después, como decía, hay un conjunto de sectores claramente, que son fácilmente sectores, yo diría, empresas, actividades económicas, que realmente, previamente a estos rebrotes, ya desde el mes de, desde el verano, veíamos y constatábamos que, como resultado de las nuevas restricciones, digamos, y las cuarentenas exigidas por los países europeos, pues no habían podido, incluso habían tenido que revertir parte de su activación que se había producido en julio. Pero bueno, las expectativas estaban completamente frustradas. Nosotros lo que hemos creado aquí es un criterio absolutamente objetivo para poder identificar esas empresas a partir de un cruce de dos elementos. Por un lado, hemos establecido que tienen que ser actividades que en el conjunto del país demuestren que no pueden llegar a un nivel de recuperación. Y el umbral que hemos establecido es del 65%. Es decir, si el sector en el que está la empresa no ha podido superar el 65% de recuperación en términos de empleo, de actividades, ese es un sector ya que, en principio, pasa a ser un sector especialmente protegido. El segundo criterio es que el 15%, que más del 15% de los trabajadores del sector, originariamente, cuando empezaron los ERTE, estuviera en ERTE. Es decir, lo que queríamos evitar, sectores que había algunos sectores donde prácticamente no se vieron afectados por los ERTE, pero alguna presa entró ERTE por razones singulares no necesariamente vinculadas al COVID. Este doble criterio es el que nos ha llevado a identificar aproximadamente, yo diría, unos 400.000 trabajadores que son los que están realmente más afectados. Tengo que decir, de esos 400.000 hay 200.000 activados. Es decir, estamos con un nivel de activación del 50%, cuando el nivel agregado, como decíamos, está por encima del 80% para el resto de los sectores. Es decir, hemos identificado estos sectores y para estos sectores hemos establecido una exoneración del 85% para las empresas de mayor, de menor tamaño, las de menor de 50 de trabajadores y del 75% para el resto. Además, constante en el tiempo. Y, además, digamos, para evitar incentivos a la desactivación, dado que son situaciones muy, son empresas con mucha dificultad de demanda, hemos mantenido la exoneración también para el 50% aproximadamente de trabajadores activos que hay aquí. Y, además, hemos permitido que esa exoneración se mantenga si se pasan de ERTE por fuerza mayor a ERTE de frutas económicas. Además, digamos que tengo que decir que en todos estos se podrán extender los ERTE a aquellas empresas que puedan demostrar que tienen una facturación, aunque no estén en estos sectores, pero que tienen una facturación amplia por encima del 50% vinculadas a estos sectores o, por otro medio, una actividad muy vinculada. Pensemos, yo que sé, en una lavandería que trabaja fundamentalmente para hoteles. A lo mejor el sector lavandería, conjunto nacional, no entra en esta categoría, pero esa lavandería sí y puede demostrar que está tan vinculada y lo que llamamos cadena de valor que nos ha llevado a incorporarlas. Este es el mecanismo que está en marcha en este momento. Ahora voy a referirme a la segunda prestación, que es la de autónomos. Como recordábamos, la prestación de autónomos en el periodo julio tuvimos hasta un millón y medio de trabajadores autónomos. Hasta aquí está mal esta transparencia. Cuando dice septiembre, tiene que decir junio, porque fue el periodo vigente. Después, entre julio y septiembre, pasamos a una nueva prestación similar, donde lo que, como resultado de la mucha mayor recuperación de la actividad, hemos pasado a tener unos 150.000 trabajadores beneficiarios. Y esta prestación tiene las siguientes características. Aquí hay que hacer algunas distinciones. Una prestación primera es compatible con la actividad. Y aquí hemos puesto, digamos, respecto a lo que teníamos, un límite que… Todo esto lo acordamos con los representantes de los autónomos, poner un límite basado en facturación y otro que tenga en cuenta también el nivel de renta. Para los trabajadores de temporada, que es una segunda categoría de trabajadores, que también ya, por cierto, hicimos un programa especial de julio a septiembre, lo hemos extendido también con un límite de salario mínimo de 1,75 veces y ajustando el periodo. En todos ellos, pues, con el 70% de la base de cotización y, por lo tanto, con el beneficio un poco se establece ahí. Y después también hemos creado una nueva prestación por si ocurriera que durante algún momento de este periodo algún autónomo verdaderamente no pudiera tener ninguna actividad sobre un periodo concentrado. Y hemos creado una prestación también extraordinaria de suspensión de actividad, con un plus, además, en el caso de que sean familia numerosa. Con estas tres modalidades que acordamos con las asociaciones ATA y UPTA en varias discusiones, ya que fue muy fructífero, sobre todo, discutir con ellos qué podíamos hacer, porque en el periodo que va de junio, de julio a septiembre, la verdad es que nos sorprendió porque, mientras en ERTE, digamos, el nivel de activación fue del 80%, en el caso de autónomos ya ha llegado al 90%. Además, en el caso de autónomos, la afiliación a la seguridad social no ha bajado en ningún momento de este periodo, incluso ha subido un poquito. No hay nuevos parados de autónomos. No quiere decir esto que en el futuro haya situaciones difíciles, pero según íbamos constatando la situación, veíamos que el sector de autónomos estaba particularmente protegido. No obstante, queríamos ver con los representantes de los autónomos posibles cosas que se nos podían estar escapando y algunas cosas se han introducido de detalle en la normal resultado de estas conversaciones. Finalmente, la incapacidad temporal. Llevamos un millón 645.000 bajas acumuladas desde el principio del COVID. En ese gráfico lo que ven es la evolución de las bajas, de las altas y las bajas y, por lo tanto, la brecha entre las dos son los que en cada momento están, realmente, en cada momento del tiempo están de baja. Y, bueno, pues de alguna forma refleja también el ciclo de la pandemia de una forma bastante clara, como tuvimos fuertemente. Después se estabilizó durante el verano, desde junio, y ahora hemos tenido otra vez otra aceleración fuerte de bajas. Por el interés que pueda surgir, el 73% de las bajas son por aislamiento y el 27% por infección. Saben que las dos modalidades son posibles. Y la duración media de estas bajas, que depende de lo que establezca el médico, son 18 días. Y aquí quería simplemente terminar esta sección dándoles los datos. El dato de septiembre todavía no está cerrado, pero será muy parecido a este. El gasto que el Ministerio de Inclusión de Seguridad Social se ha incurrido en todas estas políticas COVID mes a mes y por cada una de las distintas políticas que he estado explicitando anteriormente. Aquí ven, aquí tiene el cuadro, los datos, y al final el resultado es de 13.000 millones de euros, con un, lógicamente, el máximo lo tenemos en abril y en mayo, y después ha ido decreciendo el coste a medida en la cual se ha ido produciendo la recuperación. Tenemos cuatro meses por delante y adicionales con nuevas prestaciones, con nuevas situaciones, iremos dando constancia del coste fiscal adicional que esto supone. Con esto termino el primer bloque de mi presentación, centrada en las políticas del Ministerio en el ámbito del mercado de trabajo. Y paso a hablar de las políticas en el ámbito migratorio. Recordar, simplemente en esta transparencia, lo que hacemos en el Ministerio. Tenemos dos, lo que es atención a personas inmigrantes, después hay toda la política de la Dirección General de Migraciones, que es básicamente normativa en términos migratorios. En lo que es atención a personas inmigrantes, la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, pues tiene cuatro, un área de atención humanitaria y un área de programas de protección internacional asociadas a las solicitudes de asilo por parte de potenciales refugiados. Y en cada una de ellas pues tenemos dos modalidades que aparecen ahí bien explicitadas. Nuestro objetivo, yo creo que somos conscientes, y lo explicaré, que hay recorrido importante para ser más eficaz y más eficiente en la forma en que operamos en esta área. Eficaces, capacidad de respuesta, de mayor respuesta, eficientes, mejorando los modelos de gestión en los que estamos trabajando. Es bueno tener algunas cifras de flujos migratorios en España para hacernos una idea de la dimensión del problema y la evolución temporal. Aquí tenemos dos líneas. La primera es las solicitudes de asilo. Como vemos, las solicitudes de asilo en España se dispararon a partir del año 17, 18 y 19. En el 20, a pesar de la pandemia, hemos tenido más de 70.000 y todavía no terminado el año solicitudes de asilo. Podemos terminar cerca de los niveles del 19 y eso con las fronteras muy cerradas y con muy poco flujo aéreo. La mayoría de estas solicitudes nos vienen de personas que vienen de Latinoamérica sin visado y después solicitan el estatus de refugiado. Yo tiendo a pensar que a partir del año 2021 vamos a ver todavía mayores solicitudes y esto es un elemento que genera una gran presión sobre el sistema de acogida nuestro. El segundo son las llegadas en costa. Aquí estamos hablando de datos, perdón, en ambos casos son datos hasta septiembre, no septiembre. Son comparables los años. Y aquí tenemos la llegada en costas donde, tras una serie de años de relativa tranquilidad, igualmente tampoco hubo refugiados. Nunca España ha tenido un fenómeno importante hasta los últimos años. En el caso de llegadas en costa sí lo hubo en la década anterior, en las dos décadas anteriores. Como vemos, ha ido una evolución creciente hasta el año 18, que tuvimos más de 40.000, hasta septiembre. Y después, dos años, 19 y 20, donde estamos en unos veintitantos mil de llegadas en costa. Aquí tenemos una fotografía, en el caso del año, aquí son años completos y en el 19, esto seguirá, en el año 20, seguirá subiendo, de todos estos migrantes cuáles terminan siendo atendidos de nosotros por alguna de las distintas políticas de atención que tenemos. En llegadas en costa yo creo que es bueno poner de manifiesto que se producen cambios muy significativos entre las distintas rutas. Básicamente tenemos tres rutas, lo que llamamos ruta argelina, a través del mar de Alborán, la ruta del Estroche y la ruta canaria. Aquí ven las llegadas en costa, en el caso del año 2020, hasta los últimos días, desde los primeros días de octubre, aquí tienen la información sobre la llegada de la llamada ruta argelina, que tuvo un pico máximo en el año 2018. La ruta del Estrecho, que tuvo un enorme pico en el año 2018 también, de más de 40.000. Y finalmente la ruta canaria, que estaba prácticamente desactivada, por así decirlo, y que ha empezado a crecer en el año 2019 y en el año 2019 y en el año 2020 ya, lo que llevamos de octubre, pues estamos, pues, más llegados a unos 6.000 inmigrantes. Esta es la fotografía general. Y ahí tenemos el agregado de todos, ¿no? La suma de estas tres vías. El sistema de acogida, por lo tanto, nos enfrentamos en este momento, cuando vemos este gráfico, a un problema específico. Por un lado, problemas, vuelve a activarse la ruta argelina, y esto se materializa en llegadas que van desde Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y la parte más oriental de Andalucía. Pero niveles que están con llegadas cercanas a los 10.000 inmigrantes hasta el mes de septiembre. Esta es una problemática. Y después una problemática más compleja por la naturaleza de la isla y la gestión dentro de las islas canarias, que nos lleva a estos 5.000 y pico que han llegado. Esta es la fotografía de las llegadas irregulares a Canarias, y esos 6.000 que han llegado después de muchos años en los que prácticamente no había habido llegadas. El año 19 hubo 1.000 llegadas. De tal forma que, si tomamos el promedio del año 2010, 2019, 10 años de 320, nos hemos dado un salto a 5.940. Probablemente por este periodo tan tranquilo, o por lo que sea, nos hemos encontrado con que un problema de atención de emergencia en Canarias. Eso nos ha llevado a concentrar hasta las plazas de acogida de emergencia en España el 73% de las 3.500 aproximadamente que tenemos las tenemos en este momento en Canarias. Esto no ha sido suficiente y hemos tenido incluso que utilizar en una parte importante establecimientos hoteleros afortunadamente disponibles como resultado del COVID. Y hemos atendido solo en septiembre, por ejemplo, unas 2.000 personas. Y en este momento tenemos acogidas en Canarias, en nuestro sistema de acogida, 2.698 inmigrantes. Aquí tiene la evolución de las plazas de acogida en Canarias. Teníamos, prácticamente no teníamos plaza de acogida a finales del 2019. Arrancamos nosotros y abrimos ya un centro en febrero o marzo, que es la unidad de madres. Y ya empezamos a dar un salto. En julio hemos podido activar algunas más y ahora estamos en esas 3.000 aproximadamente. Somos conscientes de que esto no es suficiente y estamos trabajando en reforzar nuestra capacidad acogida en la isla. Y desde ya desde que llegamos hemos iniciado distintas iniciativas. La casa de madres ya es propiedad de la Secretaría de Estado de Migraciones. Se ha producido una mutación de manial y ahí en este momento hay unas 200 plazas. No llega también la situación del COVID hace que las plazas no puedan utilizarse en su plenitud. El trámite y decisión del Colegio León por parte del Ayuntamiento de Las Palmas ya está finalizado. Y podremos tener unas 400 plazas de forma inminente. Y fundamentalmente estamos trabajando en distintas ubicaciones y muchas de ellas con el SAREP. El problema que hay a la hora de poder generar nuevas capacidades es que requiere cambios de uso, son promociones que no están terminadas, la posibilidad de tener capacidad acogida inmediata es difícil, pero estamos valorando hasta 440 recursos distintos en las distintas Islas Canarias para poder reforzar que podría llevarnos a dar un salto cualitativo en términos de plazas. También hemos estado explorando distintas ubicaciones con el Ministerio de Defensa, pero no han dado resultado estas negociaciones. En el plano nacional, y esto se extiende también a la situación en Canarias, pero sobre todo ha sido más relevante la situación a la que nos hemos enfrentado en costa, en península, y también en Canarias, pero también todas esas llegadas de casi 10.000 en costa, en la península, la situación que nos hemos encontrado es que además hemos tenido el COVID y, por lo tanto, llegaban con el riesgo de que los inmigrantes al llegar estuvieran infectados. En la medida en la cual esto ocurría ya después del estado de alarma, la responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma, pues abordar el problema, identificar a los contagiados, aislarlos o llevarlos a un centro de salud y, en el caso de los contratos estrechos, aislarlos. Al mismo tiempo, yo creo que hemos tenido un problema, y es el cierre de fronteras con Marruecos, sobre todo, pero en general con África, lo que ha hecho que se cierren los CIEs y nosotros tengamos que asumir algunos de los acogidos en los CIEs, los hemos acogido adicionalmente en nuestro sistema de acogida. Y los tiempos de permanencia han sido más extensos de lo habitual, también como resultado del COVID. En este contexto, el 25 de julio, la Secretaría de Estado de Migraciones elaboró un protocolo para abordar estas situaciones, en la cual marcaba un poco la forma de actuar, porque hay que tener en cuenta que nosotros, cuando recibimos a personas en nuestro sistema de acogida, los distribuimos en la península, los distribuimos por toda la península y, por lo tanto, es absolutamente crucial que estas personas haya seguridad 100% de que no están contagiadas, de que están del virus. Por lo tanto, hemos estado trabajando con las comunidades autónomas para asegurarnos de que eso fuera así y que existieran los procedimientos de testeo con PCRs adecuados y, después, que hubieran las capacidades de confinamiento adecuadas. Yo creo que, en general, el trabajo con las comunidades autónomas ha sido muy positivo. Nosotros hemos cooperado con ellos en la medida que es posible, incluso en la parte de la capacidad de acogida. Y, de hecho, los centros de gestión compartida que se han desarrollado para aquellas personas que tenían que estar confinadas, pues han permitido abordar situaciones que, en algún caso, estoy pensando en casos de Murcia, en algún caso de Andalucía, ha habido momentos de gran concentración de inmigrantes que había que hacer test, muchos test, había que confinarles hasta que nosotros los integráramos en nuestro sistema de acogida. Esta ha sido una problemática adicional que estuvo marcada por ese protocolo del Ministerio. En lo que es protección internacional, también hemos tenido que adaptarnos a la situación. Nuestro sistema de acogida en protección internacional también está muy presionado. En este gráfico les ponemos de manifiesto cómo España, para el nivel que tiene de solicitudes, tiene muy pocas plazas. Y, aunque vamos acogiendo, en este momento tenemos 8.000 personas en lista de espera en el sistema de acogida por incapacidad de tener plazas. Aquí tienen el perfil por nacionalidades de las personas atendidas, no de los solicitantes, sino de aquellos que realmente están en el sistema de protección. Como ven, hay una concentración grande de latinoamericanos, pero la situación es... El problema que tenemos es que, en algunos de los casos donde las peticiones son mayores, la tasa de reconocimiento final de que esa persona realmente tiene una situación que le permite una protección en España, ser de asiliado, de refugiado, es bajísima. Como ven ahí, esto significa pues una situación verdaderamente inconveniente, porque los procesos, debido a la enorme magnitud de peticiones que han llegado, el Ministerio de Interior, que es el responsable, tarda muchos meses, incluso años, en resolver estos expedientes. Mientras tanto, están en nuestro sistema de acogida. Originariamente estaba pensado para que esto durara seis meses, ahora dura mucho más de seis meses. Y dado que al final no cumplen las condiciones en un porcentaje altísimo, entra en una situación de irregularidad sobrevenida la mayoría de ellos. Yo creo que esta es una situación que debería llevarnos a reconsiderar el modelo en distintas direcciones. Y eso es lo que estamos un poco trabajando. Por un lado, en aumentar de forma progresiva la capacidad de acogida, también en la península, no solamente en Canarias, para el sistema de protección internacional. Y incrementar la participación del Estado en los recursos de la red de acogida. Hasta ahora, tenemos un modelo, digamos, el que descansamos probablemente en exceso en las organizaciones no gubernamentales. Y pensamos que nosotros tendríamos que tener nuestras propias capacidades, algunas tenemos más mayores. Obviamente, la producción de capacidad de acogida y de capacidades habitacionales en la que estamos trabajando tardará en materializarse todavía un tiempo. Pero esa es la política que nosotros de la situación de partida que nos hemos encontrado estamos marcando. También creemos que hay que racionalizar las prestaciones y ser más selectivos, de tal forma que focalicemos la protección internacional en aquellos más vulnerables y donde la tasa de reconocimiento sea mayor. En este momento tenemos un sistema muy poco sofisticado en esa dirección. y con responsabilidad con responsabilizar las comunidades autónomas en la atención de los estudiantes de asilo. Hay 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 una discusión competencial que probablemente y estamos trabajando con las comunidades autónomas en las cuales pues con distintos niveles su disponibilidad a asumir lo que ha establecido varias sentencias pues tiene que hacerse de una forma en la cual pues entre todos encontremos un modelo lo más eficaz posible donde también desde el centro tomemos decisiones por ejemplo en distribución de cuotas es decir hay todo el pasar digamos la la gestión a las comunidades autónomas requiere todo un un diseño previo para que no tengamos los problemas que tenemos en Europa por ejemplo a nivel europeo con los inmigrantes y también estamos esto es toda esta parte que tiene que ver con la Secretaría de Estado de Migraciones a diferencia de otras áreas de la Administración la hemos encontrado muy poco informatizada muy poco tecnificada en términos de manejo de información estadística que cruce con comunidades autónomas entre administraciones aquí también tenemos un trabajo por hacer ese trabajo para hacer en esta área de reforzamiento de capacidades como digo y de mejora del sistema informático pensamos financiarlo con el Fondo Europeo de Reconstrucción y Desarrollo dentro de los lo está presentando lo va a presentar en minutos el presidente del gobierno pues entras esto es una cosa pequeñita para todo lo que hay ahí pero vamos está digamos incorporado esta parte que estoy aquí planteando la segunda cosa que hemos hecho es pedir una evaluación externa internacional al European Asylum Support Office que ESO que es la institución europea que realmente tiene responsabilidad de surveillance en el conjunto europeo están ya en Madrid están evaluando todo lo que hacemos en esta área y estarán seis semanas este mes de diciembre presentar un informe y después para la puesta en marcha de lo que ellos nos propongan en esta área pues nos ayudarán desde el punto de vista técnico yo creo que el hacer evaluaciones externas y hacer evaluaciones externas desde organismos internacionales que son independientes y objetivos es algo que hay que introducir crecientemente en la administración española y esto lo acabamos de hacer nosotros para la Secretaría de Estado de Migraciones en sus programas fundamentalmente de protección internacional pero también van a evaluar la parte de acogida es decir todo lo que he hablado yo hasta ahora va a ser evaluado por la ESO en las próximas semanas después tenemos como saben ustedes una dimensión europea la comisión ha presentado una propuesta que está en este momento analizándose por los países por los Estados miembros creemos que es un paso en la dirección correcta identifica los retos a los que nos enfrentamos es decir que hay una parte discursiva digamos de la opinión que nosotros estamos cómodos hay una parte que tiene que ver con la migración legal que igual no va exactamente en este primer paquete que nosotros estamos impulsando mucho y para que todas las políticas no solamente para que no haya solamente una dimensión securitaria de en frontera a europeos sino que haya una verdadera política migratoria digamos para la migración legal regular y sobre todo en aquellas profesiones más especializadas que más son necesarias en los mercados de trabajo estamos trabajando y estamos trabajando con la comisión europea bien y con mucha receptividad de nuestras propuestas para que esta sea verdaderamente una política europea nosotros en todo esto que tiene que ver con la dimensión del mercado laboral de la política estamos trabajando en distintas áreas yo creo que una primera es tener un mejor conocimiento de que necesitamos es decir esto yo creo que es un tema absolutamente crucial ahora mismo tenemos un catálogo de profesiones de difícil cobertura y cuando uno lo mira pues es que no se reconoce bien con las realidades que hay además la metodología por la cual está elaborado no nos responde entonces yo creo que lo que estamos poniendo en marcha es un sistema para poder tener un mejor conocimiento de cuáles son las necesidades del mercado de trabajo español estructuralmente es verdad que ahora con la pandemia pues habrá un aumento del paro pero ya sabíamos que sabemos de hecho que hay profesiones que son demandadas y que no se cubren internamente y queremos que los inmigrantes que lleguen a España sean justamente los que tengan esa especialización ese calce ese matching entre la oferta y la demanda de trabajo para nosotros es muy importante y España tiene ya algún programa como el que a nivel europeo como el programa por ejemplo esta es la parte más digamos de recogida de la migración circular y proyectos con Marruecos de talento joven que está siendo muy valorado nosotros pensamos que tenemos que trabajar más en esa dirección con proyectos concretos de migración regular y circular con los países de nuestro entorno tenemos que mejorar muchísimo toda la parte procedimental aquí los procedimientos en extranjería y en la SEM como he dicho antes no son precisamente el estado del arte y trabajar mucho con los agentes sociales en este tema nos parece fundamental y con esto voy a pasar a la tercera ámbito de actuación que es el ámbito social y aquí en el primer momento voy a hablar del ingreso mínimo vital perdón un segundo en el ingreso mínimo vital ¿qué pasa aquí? vale como saben en junio entró en vigor el ingreso vital desde el primer momento nosotros dijimos que íbamos a tener un proceso de evaluación continuo un compromiso de evaluación de 360 grados es decir de cómo iba desplegándose una prestación tan novedosa y compleja en España y establecimos que haríamos un seguimiento de todo el 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 mecanismo de solicitudes y de tramitación de junio a septiembre en una primera fase de tres meses y haríamos una evaluación justo ahora esta evaluación la hemos hecho y nos ha llevado por un lado analizar todo lo que ha sido el proceso de recepción de canales de recepción y de tramitación y después repensarnos qué aspectos del diseño de la de la normativa requerían algunos ajustes haremos una segunda evaluación en el mes de enero con lo que podamos revaluar de todas las medidas que hemos introducido en este momento en términos de solicitudes hemos recibido casi un millón de solicitudes del ingreso mínimo vital aquí tenemos un gráfico de cómo han ido evolucionando en el tiempo las solicitudes desde que empezamos digamos que esto ha estado por encima de nuestras expectativas hay que tener en cuenta que la seguridad social resuelve expedientes de pensiones en un año unos 725.000 para hacernos una idea de la dimensión de lo que son un millón de expedientes del ingreso mínimo vital y son expedientes objetivamente mucho más complejos que el de una pensión porque hay que mirar muchas más cosas a la hora de resolverla son muchos criterios los que hay que mirar y eso además éramos conscientes teníamos que abordar esa enorme esa enorme dimensión de peticiones potenciales que han sido incluso mayores de las esperadas con las oficinas cerradas y con la apertura progresiva después con personal muy limitado hay que tener en cuenta que sabíamos que la seguridad social ha perdido en los últimos años el 20% en los últimos 10 años el 20% de sus funcionarios el 20% así que teníamos que abordar esta prestación que se nos ha exigido con el 20% menos de funcionarios de los que había hace 10 años una prestación nueva más la incapacidad temporal los ERTE la prestación de autónomos es decir esta se une a todo un conjunto nuevo de prestaciones y además en estos 10 años para que se den cuenta que realmente no ha entrado nadie la edad media de los trabajadores a la seguridad social ha pasado de 51 a 58 años ha aumentado 7 años en 10 años lo que refleja es que no ha entrado nadie nuevo que es la realidad no ha entrado nadie nuevo nosotros ante esta situación de insuficiencia de recursos por primera vez en muchísimo tiempo hemos empezado a incorporar trabajadores nuevos a la seguridad social se han creado 600 plazas nuevas de nueva creación casi 600 plazas a finales de julio en una RPT y estamos en este momento incorporando más de mil trabajadores interinos que ya se están incorporando en gran medida para el ingreso mínimo vital además transitoriamente hemos descansado en la empresa Traxa que ha aportado unos 600 bueno de obras 600 trabajadores para este proceso también éramos conscientes que íbamos a operar en un periodo donde no solamente nosotros sino las demás administraciones autonómicas y locales estaban muy tensionadas y por ejemplo pues en el ingreso vital dependíamos para las certificaciones de estar registrado una fina de empleo dependíamos de los EPS autonómicos o dependíamos de los ayuntamientos para el padrón y todo esto pues ha sido una situación particularmente extraordinariamente difícil en el periodo en el que se ha producido pero teníamos el doble reto de por un lado de cómo llegar a recibir las solicitudes con estos canales cerrados de hecho durante la pandemia innecesivamente cerrados y cómo podíamos procesar estos expedientes optamos por un sistema propio multicanal después se nos ha preguntado aprovecho para hablar de por qué no trabajamos más con los ayuntamientos y las comunidades el haber puesto en marcha en este periodo los canales con los ayuntamientos y comunidades autónomas o comunidades hubiera retrasado muchísimo el proceso porque las encomiendas de gestión los procesos de gestión administrativa y de cambio normativo hubieran sido muy largos y porque además sí que habíamos estudiado y tengo aquí muchos datos cómo habían funcionado las comunidades autónomas y sobre todo las comunidades autónomas y ayuntamientos cuando arrancaron con prestaciones nuevas en las rentas mínimas y prácticamente tardaron años en poder realmente empezar a procesar esto son prestaciones muy complicadas y por lo tanto ante una prestación nueva como esta además más compleja si cabe que las que tenían en ellos y con necesidad de cruce con renta y patrimonio cosa que no había ocurrido nunca hasta ahora en España ni de renta ni de patrimonio con la agencia tributaria pues realmente no era una opción factible en esta primera etapa por lo tanto en la normativa establecimos que para una segunda etapa que la evaluaremos en enero cuando veamos hasta dónde llegamos con estos mecanismos rápidos que tiene la seguridad social para recibir y tramitar expedientes cómo podemos empezar a trabajar en esta segunda etapa con las comunidades autónomas en conjunción con los ayuntamientos probablemente para intentar llegar ya de una forma más selectiva a aquellas personas que por distintas razones no han solicitado el ingreso mínimo vital por los canales preexistentes hemos descansado y ha sido yo creo que positivo canales telemáticos y al final el canal dominante lo vemos ahí es el servicio web donde eliminamos la necesidad de firma electrónica que era el procedimiento habitual con las administraciones al eliminar la firma electrónica pues la verdad es de cualquier ordenador además había un simulador y con una aplicación relativamente amistosa entendíamos y así ha sido que cualquier persona que quisiera el ingreso mínimo vital que pudiera ser ayudada por cualquier otra persona y las ONG se han trabajado mucho aquí incluso trabajaba en esos ayuntamientos podía entrar en la aplicación y hacer la solicitud y además mandar los documentos de una forma bastante ágil eso parece que ha sido así y hemos conseguido que ese canal tenga el 77% que estamos hablando de casi 700.000 expedientes que han llegado por ese canal como vemos los demás canales han sido mucho menos relevantes y otra cosa que desde el principio hicimos es desarrollar todo un conjunto de herramientas que pudieran ser capaces de procesar este número ingente y tan y tan y de avalancha en el sentido que llegaron cientos de miles los primeros días cientos de miles de expedientes de tal forma que el sistema estuviera lo más automático posible yo creo que esto ha descansado en gran medida en técnicas que por primera vez se han utilizado en la seguridad social de robotización de RPAs que de tal forma hace que el ordenador digamos emula completamente el trabajo de un funcionario a la hora de resolver y de resolver vamos de tramitar todo el proceso de una de una de una solicitud comprobando todos aquellos criterios que hay que realizar la verdad es que este ha sido un procedimiento del que estamos muy satisfechos y que pensamos que nos va a permitir ser más ágiles incluso en otras áreas de la seguridad social donde todavía no está extendido y después hemos desarrollado aparte de los sistemas de robotización que permiten digamos poder trabajar con muchos menos funcionarios hemos podido cruzar datos masivamente con otras entidades en este caso era fundamental el cruce con la agencia tributaria porque esta es la primera prestación donde hay un requisito de renta y patrimonio que se contrasta a nivel de hogar con la agencia tributaria los cruces con la agencia tributaria que ha trabajado nosotros extraordinariamente bien han sido muy importantes la comprobación de los datos de identidad con la policía también ha habido un cruce la consulta en el registro civil para ver determinadas situaciones de la familia y toda la parte y esta parte es más reciente la consulta de los datos patronales con el INE esto ha sido parte de la segunda reforma aquí sí que hemos tenido un cuello de botella porque en primera instancia no era posible cruzar los datos con el INE requería un cambio normativo y algunos ajustes en el INE que se han hecho en esta última reforma de los últimos reglas creatores aquí hemos tenido un cuello de botella que es el que ha sido justamente con los datos patrón del padrón padronales que ha supuesto que a muchas personas se les vuelva a pedir información porque no tenían el padrón histórico y además los mecanismos de trabajo con los ayuntamientos dado que son tantos se ha podido cruzar con algunos ayuntamientos pero con muchos no qué es lo que hemos conseguido con este sistema pues hasta septiembre todavía sin introducir las novedades que yo me voy a referir ahora hemos procesado 320.000 solicitudes de ellas hemos aprobado unas 91.000 es decir tienen ya el ingreso minivital la nómina de septiembre hemos denegado 86.000 y hay 142.000 aproximadamente pendientes de subsanación aquí no incluyo aquellas que estaban duplicadas por lo tanto estamos hablando de algo más de un tercio de todo lo que nos ha llegado esto es esto es lo que se ha hecho hasta septiembre por lo tanto nos enfrentamos a una situación en la cual si vemos aquí las características vemos que hay un porcentaje entre las denegadas tengo que decir que hemos hemos evaluado los distintos elementos por ejemplo en la subsanación hemos visto que había muchos casos que tenían que ver con el padrón y hemos hecho cambios normativos en la medida que ha sido posible para conseguir que podamos cruzar los datos con el INE cosa que no era posible en la normativa anterior en las denegadas también hemos mirado si ha habido alguna causa que nos podía pensar que teníamos ajustar alguna parte de la decisión y eso nos ha llevado a un análisis y a dos y a un conjunto de modificaciones que al final distribuimos en los decretos leyes del consejo de ministros anterior hace dos y tres consejos de ministros en decretos leyes introducimos distintas modificaciones para poder agilizar mucho más el procedimiento administrativo una vez que hemos detectado estos problemas en primer lugar dado que efectivamente sigue habiendo un porcentaje elevado de prestaciones que todavía no han sido resueltas hemos extendido el periodo de retroactividad que ya teníamos originariamente de que todo el mundo que finalmente pueda recibir la prestación la recibida digamos con efectos retroactivos desde el mes de junio y también hemos eliminado que es una cláusula general en la seguridad social la denegación la desestimación por silencio administrativo la segunda cosa que hemos hecho es intentar acelerar la incorporación de beneficiarios financiadamente previstos por ejemplo vamos con el primer punto nos hemos encontrado una situación en la cual los trabajadores digamos las las determinadas nos hemos encontrado un nivel digamos de requisito no cubierto incluso de denegación por no estar registrados en los servicios públicos de empleo lo que hemos hecho es que esta obligación ya no sea un requisito a priori sino que a partir de ahora sea a posteriori una obligación que hay que materializar pero no un requisito previo y también hemos hecho excluido algunas personas como mayores de 65 años con discapacidad es decir hemos clarificado más un poco a quien se aplica este requisito también hemos hecho ajustes en la definición de hogar monoparental que era necesario se ha limitado a los mayores de 30 años el requisito a los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y un año de cotización a la ciudad social es otro de los casos que hemos visto que probablemente estuviéramos ahí y hemos extendido la posibilidad de ser titular de prestación a personas de mayores de 65 años que no sean beneficiados de la pensión de jubilación asistencial de la PNC no contributiva hay que tener en cuenta que aquí el requisito es haber estado 10 años en España y al menos los dos últimos o algo así y había casos en los cuales no se cumplía esa condición pero quizá para agilizar los expedientes lo más importante que hemos hecho es lo siguiente en primer lugar en la seguridad social cuando se recibe un expediente y hay que resolverlo hay que comprobar todas las posibles casos de denegación pero claro nosotros teníamos un sistema totalmente automatizado que nos permitía ya comprobar el criterio que llamamos de vulnerabilidad de renta y patrimonio de forma prácticamente inmediata y automática nos dimos cuenta que eso nos permitía ya informar a muchísimas potencialmente informar a muchísimas personas de que no tenían derecho porque hay un porcentaje significativo que no tienen derecho porque tienen mayor renta y patrimonio una de las dos o de las dos o las dos y era algo que teníamos claro pero eso no nos nos impedía eso no era suficiente para seguir todo el proceso administrativo que es muy denso por parte de los funcionarios comprobando todo lo demás lo que hemos dicho es que a partir de ahora ya ha habido que cambiar la ley para esto el quito de vulnerabilidad es suficiente para no seguir el proceso con lo cual agilizamos el proceso administrativo se han simplificado como decía los requerimientos del certificado de plazanamiento y ya tenemos este sistema de intercambio con el INE con lo cual esto va a ser esto va a agilizar mucho más los procesos y va a haber mucho menos requisitos de subsanación y después en los intercambios de protocolo de información con las comunidades autónomas nos hemos encontrado la expectativa original era que las comunidades autónomas pudieran trasladarnos una vez hechos ellos unos filtros aquellos beneficiarios de las rentas mínimas que eran candidatos porque tenían las condiciones para ser beneficiados del ingreso mínimo vital aquí ha habido distintos tipos de problemas a veces informáticos a veces las comunidades autónomas no tienen documentadas sus criterios de documentación y de verificación no son los estándares de la seguridad social y en cualquier caso la seguridad social requiere que no le basta no le es suficiente que una comunidad autónoma le mande los datos incluso necesitamos un cambio normativo que hemos introducido de que una comunidad autónoma de que en esta situación excepcional en la que estamos la certificación por parte de las comunidades autónomas de que se cumplen los objetivos los criterios del mínimo vital para sus beneficiarios originales de sus rentas mínimas le vale a la seguridad social y no tiene que hacer una verificación específica y concreta de la seguridad social este es otro elemento que hemos introducido para intentar agilizar el proceso y aquí aquí vienen los detalles de lo que se está hablando con las comunidades autónomas y las expectativas que hay de que con una serie de comunidades autónomas podamos incorporar en bloque ingresos mínimos vitales también hemos hecho algo que no aparece aquí en la transparencia pero que yo creo que no necesariamente nos va a retrasar tiene que ver más con la evaluación que hemos hecho de aquellos a los que se está denegando y que podemos recuperarlos ahora que es la siguiente hay una situación yo mismo por ejemplo cuando he estado yo me he reunido con equipos del ingreso mínimo vital digamos con los funcionarios de a pie y los administrativos que están resolviendo los casos y que es muy bueno hablar con ellos porque te dan mucho color y cómo hablan por teléfono con la gente y la problemática que hay también digamos la evaluación que hemos hecho es una evaluación también cualitativa con todos los funcionarios que están involucrados en los equipos del ingreso vital y yo mismo me he reunido con ellos en algunas partes de España y entonces lo que a veces nos damos cuenta es que hay una problemática muy complicada que probablemente sean de algunos de los casos de mayor vulnerabilidad que son aquellas situaciones en las que los hogares las unidades de convivencia o familias como queramos llamarlas confluyen muchas varias de ellas en una misma vivienda cuando tú tienes en una misma vivienda tres cuatro y a veces cinco familias en habitaciones distintas cómo puedes llegar a constatar que realmente ahí hay cuatro cinco familias cuando el padrón lo que te está diciendo es que viven X personas ahí de determinadas características y después pues primero hay que acabar las relaciones de consanguinidad que están en la ley pero eso no necesariamente es suficiente para poder constatar cuántas unidades de convivencia hay allí porque hay tres ingresos mínimos vitales dos uno cuatro esto no es nada fácil de solucionar aquí en la nueva ley lo que hemos hecho es introducir un doble criterio por una parte si alguna de estas hogares puede presentar alguna documentación de que realmente tiene un contrato vive allí tiene alquilada una habitación y que son ellos realmente y es esa unidad pues podemos segregarla del resto de los que viven en esa vivienda eso desgraciadamente igual no es no es aplicable esto es una es una es una disposición que empuja yo creo a la a la formalización pero realmente sabemos que no vamos a poder llegar quizá a personas que están en una situación no formalizara contractualmente en su como viven esas viviendas tampoco queremos dejarlas completamente fuera y en ese caso hemos habido la posibilidad que un trabajador social de un ayuntamiento constate que él es decir que esa familia es una unidad de convivencia como tal que vive separada de otras en esa vivienda y en ese caso se concedería el ingreso mínimo vital cuento esto para el nivel que el nivel de detalle que hemos llegado para intentar realmente evaluar todas las situaciones y buscar soluciones que dentro de la del marco administrativo existente tengan posibilidad de ser contempladas ¿cuál es la expectativa? mire la expectativa es como decíamos hemos gestionado todas estas palancas que hemos puesto en marcha nos tiene que dar una aceleración de trámite importante aunque esto va a seguir al ritmo al que puede ir entonces a partir de esta reforma la nómina de octubre que se va a pagar en unos días pensamos que ya habríamos tramitado casi pues estamos hablando de que si estábamos hablando de un tercio pues ya estaríamos hablando de un 40 los expedientes siguen aumentando porque tengan en cuenta que nos siguen llegando unos 10.000 a la semana aproximadamente 15.000 a un riesgo bastante constante es decir que sigue habiendo peticiones y por lo tanto nos seguirán aumentando el número de expedientes hasta superar el millón pero aquí excluyo porque a veces incluyo aquellos que están duplicados aquí ya están excluidos pensamos poder un salto importante en un mes de septiembre a octubre para que vean un salto hasta casi un 40% de procesamiento y por ejemplo pues estaríamos hablando ya de 100 pasar de los 90 y tantos 90.000 algo más de 90.000 a 135.000 ingresos mínimos vitales y un salto todavía mayor en noviembre donde podríamos estar ya en torno al 50% de expedientes con un mes más y con pues ya probablemente cerca de los 200 más de 200.000 ingresos mínimos vitales concedidos aquí como ven el desglose está entre las aprobadas las denegadas y las pendientes de subsanación más allá de noviembre pensamos que esto va a ir en proceso acelerado es decir que a medida que todas estas nuevas mecanismos que hemos puesto en marcha a partir de septiembre vayan engrasándose automatizaciones con el INE el proceso de poder concentrar a los funcionarios en los expedientes más complicados y la denegación más rápida el no tener que tener el requisito de estar registrado de empleo todo esto va a ir en las direcciones provencionales que gestionan estos expedientes nos va a dar un aumento considerable en los próximos meses de tal forma que al final del principio de año tengamos ya cifras bastante cercanas a lo que es el objetivo final no sé si el objetivo final porque si recuerdan nosotros habíamos hecho un ejercicio conceptual pensábamos que en España había unos 850.000 hogares que deberían recibir el ingreso mínimo vital cuál es mi impresión en este momento viendo estas cifras que dado que el porcentaje de pendientes de subsanación que como ven está en torno a un 30% 28% aquí el porcentaje que terminan siendo positivas es significativo lo lógico es que estemos yo creo y esto es tentativo aproximadamente con un 50% de al menos yo diría 50% de aprobadas y 50% de negadas en gran medida por no cumplir requisitos de distinta naturaleza pero muchos de renta y patrimonio con lo cual podríamos estar hablando de que en esta fase en la que estamos y con los canales que hemos introducido telemóticos podríamos llegar a unos 500.000 hogares nos faltan 550.000 nos pueden faltar 550.000 nos faltarían todavía unos 300.000 hogares en esa segunda fase que surgirá a partir de la evaluación de enero pues vamos a ver nuevos canales nuevos canales con los ayuntamientos fundamentalmente con los trabajadores sociales otra vez con las ONGs para ver cómo conseguimos que aquellas personas que no nos han llegado que no nos han solicitado el ingreso mínimo vital pues nos acercamos otros más a ellas o los identificamos de una forma mejor y podemos poder constatar y evaluaremos que estamos ya más cerca del objetivo final es posible que nuestra fotografía de 850 fuera demasiado optimista o no podemos que nos pasemos pero mi sensación es que en esta idea de etapa que teníamos y con el despliegue progresivo del ingreso mínimo vital por el momento estamos digamos razonablemente satisfechos de cómo está yendo el proceso y más o menos la expectativa que tenemos quizá digamos nos hemos encontrado con mayores solicitudes por vía telemática de lo que esperábamos en el millón sería una consideración yo diría que el porcentaje de subsanación está siendo un poquito más alto y con las cosas que hemos hecho yo creo que estamos vamos a conseguir que mucha menos gente necesite subsanar sobre todo en la parte del padrón y después en las aprobadas con algunos de los ajustes que hemos hecho vamos a poder incluir algunas personas igual no son muchas pero sí probablemente sean muy vulnerables que tenían dificultades de probar cuál era su situación realmente como hogar viviendo en un sitio concreto eso yo creo que es la evaluación en la que estamos ahora y en términos de hogares y quizá por no extenderme más pues yo creo que en otra ocasión ya les puedo contar ya con más detalle quiénes son los que van recibiendo el ingreso vital y su distribución y su distribución geográfica yo lo que sí tengo que decir es que si se preguntan por otras prestaciones que se han hecho en España o en comunidades autónomas el que hubiera hayamos montado el sistema con tanta capacidad de seguimiento y de información como están viendo ustedes y nunca sabrán encontrar a nadie que pueda decirles dónde está en cada momento dónde está encontrando problemas y cómo está reajustando la prestación y eso tiene que ver con que la seguridad social haya un sistema de información y procesamiento muy moderno que nos permite ir reajustando decisiones y que no pase mucho tiempo y que estés en la oscuridad sin saber qué está pasando con tu prestación sobre todo cuando se trata de una prestación de la complejidad que tiene esta mira aquí están las cifras finales que estamos esperando efectivamente de 540.000 ya en noviembre que ya es más del 50% de lo que de lo que está procesado hay una segunda parte en el en el ingreso mínimo vital que es tan importante como esta y que va bien a continuación que son las políticas asociadas aquí estamos hablando solamente de la prestación pero la prestación va acompañada de políticas de incentivo al 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 trabajo va acompañada de itinerarios de inclusión y de integración laboral eso requiere desarrollar unos reglamentos que estarán disponibles hasta finales antes de finales de este año hay que crear el consejo consultivo que requiere también un reglamento con los con los agentes sociales y con las ONGs el comité de seguimiento con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y después el sello el sello de inclusión social que requiere también un reglamento en el que estamos trabajando yo espero que estos reglamentos estén disponibles estamos trabajando para que estos reglamentos puedan estar aprobados en el curso de este año en el mes de enero se hará una evaluación como digo ya mucho más fina con micro datos para ver el nivel de non-take-ups como saben esto es la jerga anglosajona de que es muy habitual en estas prestaciones porque sabemos que estas prestaciones al final terminan desgraciadamente no terminan llegando a todo el mundo que deberían llegar y esto es un patrón común en todos los países y en todas partes eso requiere hacer una evaluación muy fina de las características de quienes han llegado y quienes pensábamos que tenían que estar y no están para poder a continuación hacer una política mucho más quirúrgica y acercarnos realmente a esas personas por canales nuevos eso lo haremos en el mes de enero y la segunda parte es los planes de inclusión que son fundamentales como 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 no puede ser de otra forma aquí ya estamos en conversaciones con comunidades autónomas y con entes locales para empezar planes específicos necesitamos tener una masa crítica de trabajadores y poder empezar esto lo haremos a partir del mes de marzo cuando tengamos ya la prestación un poco ya con un nivel relativamente elevado de digamos de aprobados y poder ya empezar a trabajar específicamente y a nivel multilateral en los consejos consultivos y el consejo de seguimiento o sea trabajaremos con comunidades autónomas por vía multilateral pero también bilateralmente de comunidades autónomas que ya se han acercado o incluso ayuntamientos que quieren utilizar a los beneficiar a los beneficiarios de un sistema vital para hacer políticas muy concretitas y muy específicas y que les ayudemos en el diseño y en la evaluación y que trabajemos conjuntamente con ellas para eso para esta parte digamos de trabajos de proyectos más bilaterales y experimentales vamos a tener fondos del plan de recuperación y resiliencia que podamos vincular a políticas del ingreso mínimo vital y que estén sometidas a una evaluación profunda porque en el mundo este de la inclusión la verdad es que no hay blancos y negros hay grises y el mundo crecientemente se va digamos a probar a ir probar distintas estrategias de inclusión por ejemplo de integración laboral en familias desestructuradas o en problemas de dependencia de drogadición o en problemas mentales y ver exactamente qué funciona mejor de tres o cuatro políticas podemos incluso llegar a hacerlas en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos en paralelo y que entre todos podamos aprender a cómo a cuáles son las políticas mejores el tener digamos en España ayuntamientos y comunidades autónomas con competencias con competencias plenas en áreas de integración inclusión y laboral nos puede permitir hacer ejercicios yo diría de experimentación o de pruebas que nos vayan dando mayor inteligencia sobre cómo mejorar el que todas estas familias hogares en exclusión social se integran en la sociedad en mejores condiciones al final el objetivo siempre lo he dicho es que todos estos 850.000 o el número que terminemos seamos capaces de que vayan dejando la situación de exclusión social en un porcentaje significativo pero para eso no hay una varita mágica y no hay una y no hay y no hay una política evidente sino que ha habido muchas políticas que han fracasado hay políticas que son más prometedoras y lo que tenemos que hacer es probarlas y hay afortunadamente estos son competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos y están muy interesadas en trabajar con nosotros dándoles un poco la plataforma agregada y en este caso también algunos fondos que van a venir del plan de recuperación y resiliencia bueno y con esto termino mi segunda bloque el segundo digamos la primera parte de mi tercer bloque y finalmente tenía un pequeño bloque de pensiones que es lo que se está discutiendo en este momento del pacto de Toledo que yo no sé si sus señorías quieren que lo contemos aquí o esperemos unos días a tener más más detalles del pacto de Toledo yo estoy abierto casi ¿cómo? ¿te lo cuente? sí pues lo cuento es más es más la pelota está más en su lado que en el nuestro pero también evidentemente nosotros tenemos que que intervenir y estamos preparándonos para ello yo como explicaba varias veces la crisis sanitaria no altera el diagnóstico de el diagnóstico que se hizo en su momento sobre el pacto de Toledo de hecho yo creo que estaremos todos de acuerdo que en una situación en que la pandemia trae incertidumbre a mucha gente y dificultades económicas y y dolor si hay algo que en otras áreas mitigar todo lo que es la sociedad de la pandemia es lo que estamos haciendo todos desde los poderes públicos y desde el parlamento ahora bien si hay otras áreas en las cuales en este momento podríamos traer eliminar incertidumbre y traer certidumbre pues es el mejor momento de hacerlo es el mejor momento de hacerlo y para esos 10 millones de pensionistas y muchos más futuros pensionistas que además han tenido la pandemia les genera una angustia especial si podemos darles certidumbre sobre el futuro de sus pensiones y eliminar todos estos elementos de duda que les que les que les intranquilizan no hay mejor momento yo creo que este para cerrar el consenso del pacto de Toledo y estamos por lo tanto acelerando los trabajos me consta que ustedes lo están haciendo y nosotros también para estar preparados en nuestro ámbito de actuación además tenemos una dimensión europea que se entremezcla en el momento actual esa dimensión europea es que tenemos que presentar un plan un plan de recuperación y resiliencia donde también tenemos que ante las autoridades europeas explicar qué vamos a hacer en el ámbito de pensiones como una de las reformas estructurales que se han identificado recuerden que entre las recomendaciones específicas a España de la comisión europea está la de la sostenibilidad del sistema de pensiones por lo tanto es muy oportuno que tengamos este pacto a punto de ser cerrado y estemos tan avanzados porque en el área de pensiones donde otros países yo creo que tienen todavía menos claridad de por dónde van a ir nosotros tenemos un plan bastante avanzado que podremos incorporar dentro de los planes que van al plan de recuperación y resiliencia como he dicho muchas veces el borrador de recomendación del pacto de Toledo es muy buen punto de partida y estoy convencido que las mejoras que están introduciendo los ajustes pues todavía lo están digamos puliendo más la otra razón por la que quiero hablar es el por qué no ha cambiado incluso la pandemia la situación de partida la verdad es que la seguridad social ha tenido tenía un déficit el famoso déficit de 1,3 puntos del PIB que queremos corregir con eliminando gastos impropios se ha ampliado este año hasta un 2% se ha ampliado el año 2020 estamos hablando solo de seguridad social ojo que aquí estamos hablando del sistema de seguridad social cuando hablamos en contabilidad nacional recuerden que estamos hablando de son los fondos de seguridad social incluye el SEPE el FOGASA etcétera entonces hablamos de estrictamente lo que es la seguridad social sistema y este este aumento del déficit al 2% pues refleja en gran medida una caída coyuntural de ingresos resultado de menores cotizaciones sociales porque ha bajado el nivel de afiliación y el nivel de empleo y esto es algo transitorio que se irá corrigiendo progresivamente en el tiempo pero que todavía tendrá algún efecto en el año 21 de tal forma que nosotros pensamos como están los cuadros el cuadro macro y un poco los organismos internacionales que a final del 2023 a final de legislatura estemos en una situación pre-covid por así decirlo en términos cíclicos pre-covid en términos cíclicos eso va a permitir pues ir reduciendo el déficit de la seguridad social una parte se va a reducir cíclicamente a medida que avancemos y otra parte como resultado del traspase de gastos impropios a la administración general del estado en el techo de gasto que presentó ayer la ministra de hacienda pues ya hay un porcentaje muy significativo de una provisión muy significativa en el techo de gasto para que en el año en el presupuesto del año 2021 se materialice un importante ajuste que como ya ven ustedes pues se manifiesta ahí ese 1,3% sigue incorporando lógicamente una parte cíclica relevante pero ya una parte no cíclica estructural también importante esto es lo que hubiera pasado lo he puesto con los ingresos en caso de que no hubiéramos tenido estas aportaciones no vayamos a tener estas aportaciones y recordar simplemente las líneas de actuación la primera es esta la separación de fuentes de financiación de la sociedad social daremos un primer paso una vez que nos lo recomiende el parlamento pero ya hemos preventivamente en el techo de gasto dejado el espacio suficiente para que eso sea así ir ordenando todo el sistema de ingresos y gastos progresivamente en esta legislatura completamente mantener el poder adquisitivo de las pensiones como saben este es un elemento absolutamente central y crucial para generar certidumbre los dos primeros son los que realmente transfieren certidumbre a los pensionistas o futuros pensionistas eliminar el déficit con el que les atormentan todos los meses los periódicos de que la sociedad social tiene una situación financiera muy complicada que responde a un problema contable subsanable que lo estamos vamos a subsanar y el segundo pues que no tenemos un modelo de actualización de pensiones en este momento claro porque por una parte pues se están haciendo actualizaciones de pensiones cada año en los presupuestos generales del estado y existe acuerdo que el modelo preexistente pues no no es el adecuado alinear la edad efectiva de jubilación a la edad legal esto es algo que hemos hablado en otras ocasiones y que responde fundamentalmente aquí a un sistema de pensiones digamos de jubilaciones anticipadas voluntarias con incentivos mal diseñados que se deben corregir para que sea no sea un procedimiento regresivo sino que sea neutral o eventualmente progresivo y después el desarrollo del sistema de previsión social complementaria en el aumento en el aumento de la edad efectiva jubilación a la edad legal también compre otro elemento que nos parece muy importante y que en España lo ha explorado muy poco que son los incentivos a demorar la edad de jubilación donde tenemos mucho margen de actuación y les presentaremos propuestas concretas en esta transparencia ya simplemente voy recogiendo y que así se lo saben ustedes también como yo las recomendaciones probablemente más claves más importantes dentro de las distintas recomendaciones del borrador preexistente del pacto de Toledo y como cada una de ellas van incidiendo en los distintos aspectos a los que me he referido anteriormente me ha faltado por decir que al último punto el fomento de los sistemas de el fomento realmente de sistemas de pensiones complementarios que realmente lleven a constituir pensiones aquellas personas con rentas bajas y medias que realmente más lo necesitan no como el modelo actual que está muy concentrado en rentas altas y por eso la apuesta por los planes de empleo a través de la administración colectiva y de modelos complementarios que podamos desarrollar y yo por mi parte me quedaría aquí presidente muchas gracias señor ministro empezamos entonces con las intervenciones de los gracias Gracias.